Hola, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia también. Y desde ya, este es un problema, así, es un problema de la historia argentina, el tema de la capital. Así lo planteó el presidente Nicolás Avellaneda en 1880, creyendo él que lo iba a resolver cuando a nuestra provincia le fue, de alguna manera, quitada por ley su ciudad capital, que era la ciudad de Buenos Aires, y se convirtió en la capital federal, y por eso se creó la nueva capital para la provincia de Buenos Aires, La Plata, en el año 1882. Pero ese problema, evidentemente, no fue solucionado con esta ley que cedía el territorio de la ciudad de Buenos Aires, la provincia a la nación. El problema se acrecentó porque, más allá de residir la autoridad política, el problema de la capital en Buenos Aires implicaba una concentración enorme de riquezas producidas, sobre todo, por los negocios de importación y de exportación, su puerto y su aduana. Esto generó, con el tiempo, una concentración de población, convirtiendo hoy a la ciudad de Buenos Aires en una de las megalópolis más gigantescas del globo, es la tercera junto a México y junto a San Pablo en Latinoamérica, y ha generado también un equilibrio absolutamente desigual en nuestro país. La idea que la primera mandataria ayer manifestara en Santiago del Estero de una orientación hacia el Pacífico, también tiene que ver con una nueva orientación de la economía, una economía que no se desarrollara unidireccionalmente desde el Río de la Plata y por el Atlántico hacia Europa, sino también que tiene que ver con estos nuevos mercados, China y el Sudeste Asiático, y que desde otro lugar la política, el poder económico y las instituciones pudieran enfocar también un nuevo modelo de desarrollo para la Argentina. Bien, Guillermo, y la idea hoy es hablar también de otro tema y que tiene que ver con los 100 años de la Primera Guerra Mundial y de cómo en aquella época los diarios reflejaban cómo se estaba dando esta situación y la repercusión que tenía en la provincia de Buenos Aires. Así es, y no queríamos que se vaya este mes de agosto sin recordar el centenario de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, la Guerra del 14, estamos en 2014, y luego de aquel incidente ocurrido en la ciudad de Sarajevo en julio de 1814, en este mes comenzaron las hostilidades entre dos grandes alianzas que se formaron, la llamada Triple Intent, en la que estaban Francia, Inglaterra, Rusia y los imperios centrales, Alemania, el Imperio Ostrohúngaro, el Imperio Otomano, y así se fueron sumando a estos dos bloques prácticamente todo el continente europeo, generando una de las tragedias más grandes de la humanidad con las que se iniciaba y se abría el siglo XX. ¿Qué pasaba en la Argentina? ¿Qué pasaba en la provincia de Buenos Aires? En una población como la de nuestra región, que era casi la mitad de extranjeros. Muchos de los residentes, es decir, más de la mitad, en 1914, llega justamente a la Argentina a su momento pico de cantidad de inmigrantes trasatlánticos. Muchos de ellos estaban pensando en sus comarcas, en sus aldeas, en sus familiares, en sus madres, que estaban en esa zona de conflicto. Y desesperados acudían como podían a la información. ¿Qué había ocurrido en Europa? ¿Qué había ocurrido en su país? En la ciudad de La Plata, por ejemplo, los diarios El Argentino y El Día, que podemos observar en la hemeroteca del archivo histórico de la provincia de Buenos Aires, hacen un seguimiento de los partes de guerra que están en lo que era en ese momento la primera plana de los diarios. Hoy estamos viendo en pantalla algunos avisos que tienen que ver con esas colectividades, sobre todo la más grande en esta región rioplatense, que era la colectividad italiana, festejando la paz. Un poco pensaba en estos documentos y me inspiraba el hecho de que en la zona de Gaza, en esta semana, hayan terminado aparentemente las hostilidades de esta guerra insostenible, de esta guerra cruenta que se daba en Medio Oriente. Y pensar cómo la paz era festejada en estas ciudades, en las ciudades de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina en general, por cada una de las colectividades. Vemos en la pantalla algunos de los avisos y muchos de ellos tienen que ver con extranjeros que festejan algunos de la zona de lo que fue la Yugoslavia, ahí dice Kosovo, por ejemplo, y están en el puerto de La Plata, en la zona de Berizo, donde sabemos que hay tantas colectividades extranjeras. Y si bien rivalizaban entre sí, nunca esto llegó a ser conflictivo, ni entre los que fueron vencedores y vencidos. Todos entendieron que la Argentina era una tierra de paz y una tierra afortunadamente neutral. Y por supuesto, lo más festejado fue cuando esta guerra se terminó por parte de toda la comunidad cosmopolita que constituía nuestra sociedad y la mayor parte de los centros urbanos de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, Guillermo, muy interesante y te esperamos el próximo miércoles, como siempre. Muchas gracias, aquí estaremos.